Nos vamos, nos vamos Cosquín Podemos hacer una fotito que refleje la gran noche que estamos viviendo ¿Te parece Maggie? Una fotito con la plaza colmada de Cuarteto Hacemos el regalo de una foto, para guardarla por siempre en mi corazón ¿Todo el mundo con las manos arriba? Lavaritos arriba Cosquín, lavaritos arriba, 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 arriba Metemos la fotito, dale Que el mundo vea lo que es Córdoba y el Cosquín Cuarteto Con las manos arriba, los que nunca se van a casar Yo no quiero obligación, yo no quiero compromiso Es que el nombre de libertad y el amor libre persigo Es que no me queda así, yo lo mando Yo lo echo al olvido Ay, los hombres son hermosos para amarlos de nacido Pero a cada un hombre no me sentiría viva El que no me queda así, yo lo mando A la punta del cerro Baila, los hombres son hermosos para amarlos de nacido Baila, los hombres son hermosos para amarlos de nacido Yo me siento feliz Yo me siento feliz Todavía no ha nacido Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau ¡Gracias por el respeto! ¡Así pasó el show del Vivo de Paz! ¡Muchísimas gracias! ¡Más fuerte el aplauso para el Amagi!